Si un corazón se aparta de la oscuridad... Mauro de Silva está con nosotros el próximo martes a las 8 aquí en Compartiendo la Visión. Él nos trae su música y su testimonio. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí junto con Elaine. Y yo quiero que ustedes estén atentos ahí porque van a conocer un poco del testimonio de mi vida y mis canciones. Y que les sea de mucha bendición. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!